¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un sacrificio es una razón, un ejercicio no es un capricho ni una condición, no es un servicio, es un principio y una conclusión. Lamento, delirio, alucinación, no perdamos el juicio ni el sal. Tormento, martirio, enajenación, nanas saquen de quicia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un ejercicio no es un capricho ni una condición, no es un servicio, es un principio y una conclusión. Lamento, delirio, alucinación, no perdamos el juicio ni el sal. Tormento, martirio, enajenación, no nos saquen de quicia.